Concierto de Guaguacó Oye muchachos, la madre es lo más grande del mundo Por eso el niño Facundo no tiene que trabajar No tiene que trabajar porque tiene a su mamá Porque tiene a su mamá que todito se lo da Oye muchachos, la madre es lo más grande del mundo Por eso el niño Facundo no tiene que trabajar No tiene que trabajar porque tiene a su mamá Porque tiene a su mamá que todito se lo da ¿Qué dichoso es? ¿Por qué tiene a su mamá? Oye Facundo si no trabajas, ¿a dónde vas a llegar? ¿Qué dichoso es? ¿Por qué tiene a su mamá? Te pasas la vida en la esquina, mirando al que viene y va ¿Qué dichoso es? ¿Por qué tiene a su mamá? Dichoso es así, te encuentras que no trabajas por nada ¿Qué dichoso es? ¿Por qué tiene a su mamá? Lo raro es que tiene novia y ese negrito hasta se empieza a casar ¿Qué dichoso es? ¿Por qué tiene a su mamá? ¿Qué dichoso es? ¿Por qué tiene a su mamá? Él nunca busca trabajo porque a su vieja nunca le fallará ¿Qué dichoso es? ¿Por qué tiene a su mamá? Oye Facundo pa' que escuche y aprenda Dichoso es este que viene repartiendo falos ¡En el dueño! ¡En el dueño! ¡En el dueño! ¡En el dueño! Música Así es la vida te digo Porque tiene a su mamá Facundo de aquí y de allá Porque tiene a su mamá Que no quieren trabajar Porque tiene a su mamá Porque tiene su viejita Porque tiene a su mamá Oye que que todito, todito le dan Porque tiene a su mamá Ropa, zapatos, casa y comida Porque tiene a su mamá Y Facundo no da nada Porque tiene a su mamá Música 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 Música